Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche 911 RCR que lleva 30 años esperando que se estrene y bueno, es uno de los 50 ejemplares RCR de 3,8 litros que se produjeron de la generación 9 y 4 de los que solamente 2 salieron de la marca automotriz alemana como Strassenversion y este es uno de aquellos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquellos bueno, resulta difícil entender por qué alguien quisiera adquirir un vehículo tan sumamente especial y exclusivo para no hacer ni un solo kilómetro con él dentro de 3 décadas y bueno, ni siquiera la explicación de admirarlo es válida en este caso y bueno, este excepcional Porsche aún conserva la capa protección Cosmoline que se le aplicaba por ese entonces a todos los modelos de la marca automotriz de Stuttgart cuando salían de la planta de producción de ahí, aquel aspecto de su carrocería que no es suciedad es que aún no fue estrenado y bueno, como sabemos y es que realmente no se estrenó ya que en toda la documentación figura que fue entregado a su propietario con tan solo 10 kilómetros dentro de su marcador, lo mismo es que siguen figurando en sus cuentas kilómetros de hoy en día luego de 30 años y de que el primer dueño lo tuviera en su colección hasta el año 1017 cuando pasó a otro coleccionista que tampoco hizo ni un kilómetro con este coche y bueno, todo en este modelo es excepcional desde su proceso de fabricación hasta su inexistente vida sobre el asfalto y bueno, el último Porsche 911 RSR salió a la fábrica de producción precisamente en 1993 pero este ejemplar no se matriculó hasta el año 1996, año en que fue entregado a su primer dueño porque ese fue el tiempo que necesitaron en la marca automotriz alemana para montar cada una de las peticiones de su propietario raramente vistas en un SR, RCR y en muchos otros modelos de la marca automotriz domicilada en Stuttgart y bueno, el color de la sección exterior es el Polar Silver Metallic y para la sección interior su dueño eligió un tapizado con cuero rojo hasta ahí todo correcto si no fuese ya que este modelo estaba pensado para la pista de carrera y bueno, el habitáculo está revestido con cuero rojo en su tonalidad incluyendo sus dos asientos, los RCR, solo poseían uno el techo, sus paneles de puertas, así como su tablero, columna de dirección, consola central, paso de ruedas y hasta el arco de seguridad están tapizados con cuero rojo y bueno, por supuesto los arneses o los cinturones de seguridad como quieran decirle también son de color rojo al igual que toda la moqueta y las alfombrillas bueno, la instrumentación posee indicadores con color plata con los bordes también tapizados con cuero gris y bueno, hasta su salida de ventilación de la ventilación de su salpicadero se recubrieron con cuero negro y bueno, esta combinación de color plata exterior y rojo en la sección interior solo se había utilizado en dos de los cuatro modelos 3.3 Turbo S Lightweight y parece que solo otro modelo RCR se entregó con esta misma configuración de colores y bueno, aparte de todo lo anterior incluye, posee cierre centralizado gato de aire diferencial autoblocante depósito combustible que tiene 120 litros y un motor de doble bujía con especificación de Le Mans y bueno, la parte central de la llanta se está pintada en IAT-Sit Metallic y la pintada de freno se terminaron en color dorado y bueno este excepcional modelo forma parte de la subasta especial de la empresa Von Hans cuyo enlace a su sitio web se encuentra aquí que se estuvo celebrando durante el reciente Gran Premio Abu Dhabi y Fórmula 1 y bueno, el precio de adjudicación estimado por Von Hans es entre 2 y 2,5 millones de dólares algo así como 6 y 6,6... algo así como 600 y 690 millones de pesos chilenos bueno, espero que su nuevo... esperamos que su nuevo dueño le dé una vida más activa de la que tuvo durante las recientes 3 décadas y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao con esto se vía con esto bueno bueno yo